Bienvenidos a su programa Todo es Moda. ¿Por qué Todo es Moda está en todo? Está en todo el mundo, es cierto. ¡Qué gracia para tu leyes! Lo máximo que soy pensado es que yo tengo sangre caliente. ¡No sabes! A mí me encanta el tema Tengo sed. A mí me encantaron los chicos. Salud, los chicos. A ti sí me encantan los chicos. Converse con su productor Ricardo. Y me prometió que para el nuestro sábado va a traer un tubo y lo va a poner aquí en el medio del centro. No, no me digas que vas a bailar el Pula. No, no, no. La que va a bailar es tuya. Estamos aquí en el CERFISH. Hoy nos he contado de que hay un concurso de Pula super sexy. Nos sentamos a la inauguración de la sala ex de acá en Cinemark. Todos son jóvenes y bueno, hay que apoyarlos, hay que apoyar a la mamá peruana. Identificado de las mujeres. Todos son jóvenes y bueno, hay que apoyar a la mamá peruana. Y estar en el CERFISH. Estas mujeres, no, hay que apoyar a la mamá. Estas mujeres eso es lo que quieres. Estas mujeres eso es lo que quieren. Estas mujeres eso es lo que quieres. Estas mujeres. Estas mujeres, no, hay que apoyar a la mamá. Estas mujeres.